...entera, y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Dolor, lo conocí y recibí compensaciones, y más, y mucho más, viví a mi modo. Ese fui yo que al elegir, hasta el azar pude perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví. Como, a mi manera... ¡Bien! 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 ¡Bien!